...de piernas, y aunque es un ejercicio que también lo tenía del año pasado, actualmente pues se nota el trabajo de este año y la gran finura que tiene ahora mismo. La ejecución sin duda es mucho mejor, porque es un trabajo que ella realiza y que evidentemente senta. Cristina Piquerova, de Bulgaria. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!